¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es, si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama el alambú, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paridos en palpetido de Valentino Es algo divino Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Oh, oh, oh Dame lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Oh, 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 oh Parece leyenda Ay, aniquilé, quedaste en todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia A la gente de la audiencia Normal que de ley te Cuando vete a Perle Ay, demasiado inteligente como Hayden Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la tiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show Ay, no quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Sentía que se la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Eh, hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Dime, mai, que es la que hay Beso, nice, te queda nice De tu clase y a pocas hay Ninguna cabe en tu size Suéco un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Que más fue Cómo te ha ido Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y yo le llamo después Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh 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 no Just mi medio en agosto apareciste en enero Tuve vacaciones en Boston y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no es golosina Paulo Londra, te guía los valores Dexito man, Leonel con flow